Bien, volvemos al piso de Mañaneros. Como les habíamos anticipado al principio con Sofi, y para divertirnos un rato, para distendernos un poco, vamos a hablar con Nardo, el escanilla, que está en comunicación con nosotros. Nardo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¡Al fin! ¡Al fin! Podríamos atender, claro, estamos complicados. Estamos complicados. Che, tenés cara de que te levantaste hace 13 minutos y medio. No, me está costando un montón que se me vaya la cara de sueño. Un montón. Está en cuarentena tu cara, cuarentena de sueño. Exactamente, es más, por ahí voy a la... Ah, cuando me voy a Radio Sucesos, tengo 40 minutos, llego y me dicen recién te levantas, y digo, si recién me levantara, tendría que haber venido durmiendo en el auto. Claro, claro. Pero bueno, es una lucha que ya perdí. Ya no estoy luchando directamente ahí. Claro, Nardo, ¿cómo estás viviendo la cuarentena sin el...? Bueno, vos venías de una... Encima venías de la temporada. De la temporada, ¿no? Estar todos los días con gente, funciones todos los días, mira, clave, rogar los papos, de golpe, nada. Listo, guardate en tu casa. Aunque va a la radio, está yendo a la radio. Claro. A lo haces, ¿no? Sí, lo cual fue una alegría inmensa, ¿no? Pasar de todo el quilombo de la temporada a que me obliguen a no hacer nada, pero en realidad nosotros terminamos la temporada en Carlos Paz, el 4 creo, el 3, no me acuerdo, y el 7 hicimos la sala de las Américas, la función despedida de Camilo Inardo. El 8 se fue Camilo a Brasil y el 9 me fui yo. Claro. Entonces yo vuelvo, cuando yo vuelvo el 19 me tengo que meter en cuarentena absoluta 14 días. O sea, no podés salir ni a buscar basura. Claro. ¿Y eso cómo fue? Así que fue bastante brusco el cambio. Claro. Che, ¿y eso cómo fue esos 14 días sin contacto ni con la vereda? La verdad, te digo, yo es lo que le digo a todos. Todos nos podemos quejar, por supuesto, pero si yo me quejo estaría siendo injusto. O sea, yo llegué de Brasil, en el primer tramo donde todos empezaron a correr en círculos porque nadie daba información, yo estaba en Brasil. En Brasil nadie estaba activando nada. Claro. O sea, yo veía que me llegaban mensajes que decían cuidado, que la cuarentena, que la no sé qué, que la no sé cuánto, y yo estaba en una playa en Bombiña, ponele. O sea, yo, los mensajes que leía era, para mí eran paranoia. Claro. Y decían, mira qué paranoicos que están en Córdoba. Claro. Después de la llegada acá, yo tengo patio. Los primeros diez días, hasta los chicos se pudieron meter en la pileta, porque yo tuve que hacer cuarentena con todo el criaderío. Claro, claro. Con dos de mi, de la doble de mi esposa, con la mía, que tampoco podían salir. O sea, éramos cinco encerrados acá, pero no me puedo que... Soy un Julián, si me quejo. Porque tengo patio, PlayStation. Claro, claro, claro. Es un amor, un amor. Un amor. Es tu propio parque de diversión en tu casa, digamos. Exactamente. Más vale que llegue un momento donde decís, bueno, este chico va para allá afuera, este otro para allá. Vos te dan ganas de agarrarte y tirarte para afuera, pero no, la vamos llevando bien, la vamos llevando bien. Igual vos no sos, por ejemplo, de tener mucha... O sí, no sé, te pregunto. De tener mucha vida nocturna, de salir a tomar una cerveza, de salir a... Con amigos. Claro, a un pavo, como salíamos nosotros antes, que no existía un pavo, pero... A una boata. No, tuve en mi época y hoy soy más, ya hace unos años que soy muy de quedarme en mi casa. Claro. Muy, muy, muy. Y creo que también tuvo mucho que ver la dinámica de gira, de irme tanto, entonces como que eso me dio muchas ganas de estar en mi casa. Y mi juntada, yo siempre prefiero un patio que un boliche, por ejemplo, que un pub. Yo, vos me ponés una guitarra, un poco de música en una mesa y un par de gente me ponés hasta las 10 de la mañana. Claro. Ahora el boliche, ese tipo de cosas, no soy muy de ir. Bien, bien. Y bueno, ¿y cómo llevas esta cuarentena? Acompañando a la gente con tu humor, me imagino, en las redes, ¿no? ¿Alguna herramienta fundamental en este momento? Vos sabés que sí, que eso es increíble porque lo... Es muy loco cómo agradece a la gente. Claro. Yo cuando arrancó la cuarentena dije, bueno, listo, tengo cuarentena, me pongo a producir para redes, hacer videos, tengo tiempo de sobra, y resulta que la cuarentena dijo, sí, pero aparte de tener tiempo de sobra, vas a tener la mente en blanco. Entonces, ¿qué creo que nos pasó a todos, no? Eso de decir, bueno, listo, tengo un montón de tiempo, tengo que estar encerrado, empiezo a hacer gimnasia. Mentira, ¿no? Fue un descoloque. Pero ahora ya hace un tiempo que me he acomodado un poco para hacer videos, para filmar, para publicar, y la verdad es que estoy muy contento yo, como está andando, hay un par de videos que se han viralizado muchísimo, y muy contento por cómo agradece a la gente. Te escriben mucho diciendo, Che, gracias por hacer reír en esta época, con este video me tenté y me distraje, y la verdad es que es, con eso ya está, ya lo lograste, con ese tipo de cosas. Bien, bien. Sirven esos mensajes. Y en la radio, ¿qué notaste vos, Nardo? ¿Algún cambio con respecto a la audiencia? ¿Alguna demanda diferente? Bueno, sí, tanto en la radio como en las redes, o sea, vos en las redes antes tenías un horario donde te servía, te andaba más un videíto o menos, o tenías más reproducción. Ahora no hay horario, ahora cualquier horario, porque está la gente. Claro, claro. Disponible. Y en la radio, también tenemos como esa cosa de, de la fraternidad, o sea, como que la gente que nos escucha, nos escucha abrazando o no, es como también muchos mensajes de, gracias, gracias por acompañarnos toda la mañana, son mi compañía, son el momento donde me distraigo, y esa cosa, cuando vos decís, no sé si tengo que tener tanta responsabilidad, no soy tan bueno por esa responsabilidad, pero sí, se nota mucho la disposición de la gente también en la radio, se nota mucho también. Vos sabés que dijiste algo muy interesante, Nardo, recién eso, como que la gente nos abraza de manera virtual. Yo que, a mí, voy a hablar en lo personal, una de las cosas que más me cuesta, la cuarentena no me cuesta estar en mi casa, cocino, no me calienta, pero sí cuando me encuentro con gente, que por ahí me la encuentro con gente, que hace rato que no veo, el tema de no, de no abrazarse, de no poder darse un beso, es difícil, qué difícil, qué es eso. Bueno, a mí me pasó, por ejemplo, al venir 10 días de Brasil, pasar 14 días encerrados, de no ver absolutamente a nadie, porque no podía recibir ni un delivery, llegar a la radio, y ver a los chicos, y no poder abrazarlos, fue rarísimo, porque aparte, yo soy muy de abrazar también, yo abrazo, bueno, vos, Santi, lo sabrás que yo te veo, y te voy a dar un abrazo, para cuando te saludes, cuando nos hemos visto, yo saludo abrazando a la gente que quiero, o sea, no ando abrazando al almacenero, por supuesto, si no lo conozco, pero, pero eso me costó muchísimo, y hay ciertas cosas que, como decís vos, yo no la estoy sufriendo en la cuarentena, la verdad que no, entre que puedo salir a la mañana, para ir a la radio, que yo tengo patio, que tengo playstation, que tengo internet, no la estoy sufriendo, pero el tema del abrazo, y cuando por ahí se me viene, por decirte una boludez, que hace un mes o más, que no la veo a mi vieja, es que hay momentito, donde te pego una cacheta, que te dice, sí, está todo bien, pero acordate que no estás pudiendo abrazar, a nadie, que no la estás viendo tú, esas cosas, como que hay momentitos, así de realidad, claro, claro, estaría bueno cuando salgamos, todo esto, un festival de abrazos, ahí sí, andá al almacenero, metele un abrazo al almacenero, hola, papá, gracias por la harina, que me vendiste, a todos, claro, es que de acá salimos, o más abrazadores, o menos abrazadores, acá el cambio va a ser brusco, o hacemos eso, toda la sociedad, como decís vos, de que vamos y abrazamos, porque no sabemos cuándo vamos a tener, otro momento donde no podamos, o van a salir todos cagados, y nadie se va a animar a que lo abrace. Bueno, hay mucha gente que está pensando en eso, ¿no? ¿Qué voy a hacer apenas esto se abra? Y pasa que se va a mantener el distanciamiento social. Claro, bueno, se va a mantener, pero en cuanto se abra, por ejemplo, vos Sofi, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer cuando esté todo liberado? Ay, no sé, y comer con mi abuela, ir a ver a mi abuela, abrazar a mi abuela, claro. ¿Vos Nardo, qué te gustaría hacer? Yo me quiero ir rajar al... ¿A pasear? Sí, a la conferencia del Mono. A ver, una, la más directa es, sí, quiero poder salir, yo por ahí me paro en la vereda, más allá que puedo ir a la radio y vuelvo, yo creo que le pasa a todos los que salen para trabajar. Sí. No lo estoy disfrutando tanto, es como un estrés, irme, total, llegar, volver, cuando vuelvo siento que estoy, no sé si estoy trayendo la enfermedad a mi casa, no sé si la estoy llevando, es como, no lo termino de disfrutar al salir, yo. Entonces, una de las primeras cosas, quiero salir, me paro, yo me paro en la puerta de mi casa y digo, oh, no veo la hora de poder hacer 100 metros para allá. Claro. Eso, de base. Y la otra, me quiero ir a morfar unos fideos de mi vieja, porque el tema es que nosotros extrañamos a los más viejos, pero los viejos están extrañando... Horrores. Horrores lo que están extrañando. Sí, sí, los nietos. Entonces, creo que lo primero que haría, sería echarme un pico hasta lo de mi vieja, lo primero. Los que más extrañan son los abuelos a los nietos, ¿no? Exactamente, exactamente, porque ya, sobre que ya la mayoría de los abuelos no los ven tan seguido los nietos. Claro. Con esto, y aparte que están con miedo, están con miedo. Entonces, es un momento como para decir, bueno, che, apenas se pueda, pegarle una visita al primer viejo que se te cruce. Claro. Bueno, Nardo, te vamos liberando porque sabemos que te tenés que ir a la radio, en un ratito. Al radio. A las 11. Sí. Sí. Bien, bueno. Bueno, te lo diéramos. Nardo, gracias por la charla. Un ratito conocemos un poco. Gracias a ustedes y, bueno, cuando quieran, me llaman, que no atiendo yo. claramente. Está bien. Me llaman y insistan un ratito. Dale, te mandamos un abrazo. Gracias, Nardo. Un abrazo grande. Bueno. Muy bien, ahí está. Para ver cómo viven los humoristas también, este momento. Sí, nos metimos un ratito en la casa de Nardo. Es lo que dice, es cierto también, ¿no? Uno tiene, a veces patio, la PlayStation, yo no tengo PlayStation, pero, qué sé yo, me divierto haciendo mundiales en Twitter, yo, por ejemplo. Qué sé yo, cualquier cosa. Está muy de moda, trajiste, ¿sabés algo de eso? De los mundiales en Twitter. Sí, es la moda del momento, los mundiales de Twitter, ¿viste? Es así como fue al principio más el TikTok o las cosas. Depende de la red social que usa cada uno, ¿no? Yo soy más Twittero, por ejemplo. Claro. ¿Vos que sos Instagramero? Instagramero. O TikTokerado. Y TikTok es pasar el feed nada más, ¿viste? Ah, sí, pero sos más Instagramero. No los hago. No los hago. Yo uso mucho el Twitter.